Señor, abre mis labios Pueblo del Señor, rebaño que es el guío Bendice a tu Dios, aleluya Pueblo del Señor, rebaño que es el guío Bendice a tu Dios, aleluya Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atreos con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el príncipe ahora y siempre Por los siglos de los siglos amén Amén Pueblo del Señor, rebaño que es el guío Bendice a tu Dios, aleluya Bendice a la iglesia Desde las das paneras, en la sombra La verdadera paz con el Señor Haz la sangre del choosing Hasta perdida en sauc Zul La verify de la trans свой En verdad, los Dios nos colgivice Por tus agrietos middleos paternaes Envolviendo en tus alas nuestras almas La verdadera alianza que os sellaste Y en tu triunfo llevaste a nuestra calle Reconciliado con tu Padre eterno Y desde el regalo vienes a llevarnos A la danza bestima de tu cielo Con gozo universal, Dios rey y hombre Para unir a los hombres con su Dios Le rompe las cadenas de tu pierna Quiero darme un renace en la canción Cristo, Rey, eterno, nombre de Dios Que guardes con tus manos a tu iglesia Que te protejas y ayudes a tu pueblo Y que ven esas comidas las que vieron más Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia ¡Aleluya! 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 que podrás ser feo en la fe. El Señor está contigo y me asistía, que me da la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, refugiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiare en los maldades. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en la salsa. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban y rodeaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, pero es mi salvación. que escucharán los rechacé. en el nombre del Señor los rechacé. En el nombre del Señor los rechacé. que escucharán los rechacé. En el nombre del Señor 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 los rechacé. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta invochemosle pues diciendo Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santo Padre de Dios, no les atiendas nuestras legañas en la necesidad No ha hecho cosa igual con las demás naciones Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos. Gracias a todos ustedes, hermanos. Les doy una bienvenida a todos y cada uno de ustedes aquí presentes. Nos hemos reunido ante el altar del Señor para celebrar la Eucaristía a los pies de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. De manera muy especial le doy la bienvenida a los peregrinos de Comercial Rochefrance que vienen, como todos los años, a rendir este tributo de alabanza y gratitud a la Santísima Virgen. Nos unimos a sus intenciones, pidiéndole a la Virgen que interceda por ustedes, por sus familias, sus trabajos y todas sus intenciones. Vamos a pedir también, en este día, por la salud del señor canónigo José Luis Guerrero, que está delicado de salud. Y ahora, confiados en la misericordia de nuestro Padre Dios, que nos ama, reconociendo nuestros pecados, pidámosle humildemente perdón por ellos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, a ustedes, hermanos, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor tempiedad, Señor tempiedad, Cristo tempiedad, Cristo tempiedad, Señor tempiedad, Señor tempiedad, Señor tempiedad, Gloria a Dios en el cielo. Amén. 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 te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Voy a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que roba el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Madre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que ama el Señor. Tú me quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú me quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras suplicas. Tú me estás sentado a la fecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que ama el Señor. Amén. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal Se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto El Señor le dijo también a Moisés Veo que este es un pueblo de cabeza dura Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos De ti, en cambio, haré un gran pueblo Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo Que tú sacaste de Egipto, con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos A quienes juraste por ti mismo, diciendo Multiplicaré su descendencia Como las estrellas del cielo Y les daré en posesión perpetua Toda la tierra que les he prometido Y el Señor renunció al castigo Con que había amenazado a su pueblo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Me levantaré Y volveré a mi Padre Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Me levantaré Y volveré a mi Padre Crea en mí, Señor, un corazón puro Un espíritu nuevo Para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor Lejos de ti Ni retires de mí Tu santo Espíritu Me levantaré Me levantaré Y volveré a mi Padre Señor, abre mis labios Y cantará mi boca tu alabanza Un corazón contrito Un corazón contrito Un corazón contrito Tú nunca lo desprecias Me levantaré Me levantaré Y volveré a mi Padre De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Querido hermano Doy gracias a aquel que me ha fortalecido A nuestro Señor Jesucristo Por haberme considerado digno de confianza Al ponerme a su servicio A mí Que antes fui blasfemo Y perseguía a la Iglesia con violencia Pero Dios Tuvo misericordia de mí Porque en mi incredulidad Obré por ignorancia Y la gracia de nuestro Señor Se desbordó sobre mí Al darme la fe Y el amor que provienen de Cristo Jesús Puedes fiarte de lo que voy a decirte Y aceptarlo sin reservas Que Cristo Jesús vino a este mundo A salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Pero Cristo Jesús me perdonó Para que fuera yo el primero En quien Él manifestara Toda su generosidad Y sirviera yo de ejemplo A los que habrían de creer en Él Para obtener la vida eterna Al Rey eterno Inmortal Invisible Único Dios Honor y gloria Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 Aleluya 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 Dios reconcilio al mundo consigo Por medio de Cristo Y a nosotros nos confía el mensaje de la reconciliación. Y a nosotros nos confía el mensaje de Dios. Amén. 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 por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse y que mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice alegrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido yo les aseguro que así también se alegran los ángeles del cielo por un solo pecador que se arrepienta también les dijo esta parábola un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió sus bienes no muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las billotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera se puso entonces a reflexionar y se dijo cuantos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré volveré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo recíbeme como a uno de tus trabajadores enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos el muchacho le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre les dijo a sus criados pronto traigan la túnica más rica y vístansela pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro gordo y matenlo comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba este le contestó tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo el hermano mayor se enojó y no quería entrar salió entonces el padre y le rogó que entrara pero él le replicó hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos pero eso sí viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo el padre repuso hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor lorio aleluía aleluia aleluia Amén. Hermanos, hoy encontramos la historia de siempre. Una y otra vez, el pueblo de Dios se aleja de Dios. Y una y otra vez, Dios sale a buscarlo. Es la historia de los israelitas que fabrican su becerro de oro. Son las tres historias de amor y misericordia del Evangelio. Es la historia de Pablo, a quien Dios ha tratado, dice él, con misericordia. Y es la historia de cada uno de nosotros. Y Dios sale nuevamente hoy a buscar lo que estaba perdido. Encontramos siempre dos elementos. Por una parte, el pecado de los hombres. Por otra parte, la misericordia y el perdón de Dios. En el Evangelio encontramos la forma de actuar del Dios de la misericordia, ante la incomprensión y el rechazo de los fariseos. En este capítulo del Evangelio de Lucas, encontramos las que conocemos como las tres parábolas de la misericordia, tema central de este año santo de la misericordia que estamos celebrando. En las tres parábolas, encontramos elementos similares. Algo que se pierde, una búsqueda intensa, un hallazgo y una alegría compartida. En la primera parábola, la de la oveja perdida, el pastor es el actor principal. No permanece impasible ante la oveja que se ha perdido. Sale a buscarla, la encuentra y se alegra profundamente. A partir de esto viene la invitación importante de Jesús a la conversión. En el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente. La segunda parábola, la de la moneda perdida, es muy semejante en cuanto a la enseñanza y al contenido. La tercera parábola, conocida como la del hijo pródigo, tendríamos que llamarla más bien la parábola del padre misericordioso. Y sigue el mismo esquema de las anteriores, pero con más detalles narrativos. En la primera parte, se nos narra el comportamiento chocante del hijo menor que rechaza a su padre. Se aleja de su vida y vive una vida disoluta. Termina enfrentándose casi a la muerte por hambre, como fruto de sus decisiones equivocadas. Añadida la actitud extraviada del hijo menor, encontramos la actitud del otro hermano, del otro hijo, que vive una fidelidad y obediencia a su padre, pero sin alegría ni amor. Con un corazón endurecido por el resentimiento e incapaz de perdonar y acoger a su hermano. No admite tener necesidad de la misericordia. Y como no conoce la alegría que le sigue al perdón, nunca será capaz de unirse a la fiesta de la reconciliación. Ante las actitudes de los dos hijos, resplandece la figura misericordiosa del padre, que nos dice Jesús, lo vio y se enterneció profundamente. Toma la iniciativa y sale al encuentro del hijo que regresa. El padre le demuestra que sigue siendo su hijo y organiza una fiesta a la que todos están invitados, inclusive el otro hijo. El padre misericordioso, que simboliza a Dios, nos enseña lo que significa la verdadera misericordia, que empieza por vivirse como una experiencia personal, tal como la vivió el apóstol Pablo, que nos dice Dios tuvo misericordia de mí y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí. Esta misericordia, hermanos, habiéndola experimentado, tenemos que proyectarla a nuestros hermanos. Este es el núcleo de la experiencia del Año Santo, de la misericordia. María de Guadalupe, como verdadera madre, compadecida y misericordiosa con nuestras debilidades, llena de ternura, se acerca a nosotros, sus hijos, y nos abraza con un gran amor. Nos reviste con su mirada y nos dice que tiene la alegría y el honor de ser nuestra madre. Por tanto, nos da nuevamente, nos coloca en nuestra condición de hijos amados suyos, para llevarnos al banquete y a la fiesta de la misericordia que Dios nos ofrece. Abramos, hermanos, nuestro corazón para recibir este amor y esta misericordia que vienen de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Que así sea. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, tendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este domingo, hermanos, vamos a renovar el ministerio extraordinario de algunos hermanos nuestros para repartir la Sagrada Comunión aquí en la Basílica de Guadalupe. Es un ministerio, un servicio muy necesario precisamente para poder dar el pan del cielo a todos los peregrinos que vienen a visitar aquí a la Santísima Virgen. Vamos a elevar nuestras oraciones por ellos y vamos a instituirles nuevamente como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Después se les darán sus documentos y sus credenciales, su credencial para que puedan ejercer este ministerio aquí, exclusivamente aquí en la Basílica de Guadalupe durante un año. Imploremos, pues, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. A cada petición decimos con fe, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los obispos, los presbíteros, los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos. Por todos los enfermos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros mismos, para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor acoja las plegarias de los peregrinos de Comercial Ronsfrance y los bendiga y escuche por la materna intercesión de nuestra madre de Guadalupe. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Estos hermanos y hermanas van a renovar el encargo de ser ministros extraordinarios de la comunión eucarística en esta Basílica de Guadalupe. Ellos han sido elegidos para tal oficio en la Iglesia. Por tanto, oremos para que sean por su fe viva y su caridad ardiente modelos para los hermanos y sepan vivir intensamente en este ministerio de unidad y amor fraterno, además de que siempre recuerden que quienes participamos en un mismo pan y en un mismo cáliz formamos un solo cuerpo. Queridos hermanos, al colaborar con el ministerio de los sacerdotes en la distribución de la Sagrada Comunión, sigan ejercitando el amor en Cristo, según el precepto del Señor que dijo a sus discípulos cuando les iba a dar su cuerpo como alimento. Esto es todo lo que les mando, que se amen unos a otros como yo los he amado. Por eso les pregunto, ¿quieren renovar su disponibilidad para el ministerio de dar la Sagrada Comunión a sus hermanos para servicio y edificación de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con respeto y amor el cargo de colaboradores en la distribución de la Sagrada Comunión, facultad y ministerio que hoy se les renueva? Sí, quiero. Oremos. Dios de sabiduría y misericordia, que con tu poder diriges misteriosamente las voluntades libres de tus criaturas, escucha las súplicas que te hemos dirigido y dígnate bendecir a estos hermanos nuestros para que al dar con fe el alimento de la vida a los fieles también sean confortados con este sacramento y tengan parte en el banquete celestial. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga y los fortalezca en este ministerio que han desarrollado y que seguirán desarrollando aquí en la Basílica. Felicidades. 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 Las ofrendas de tus dones representamos, Señor, con el pan y con el vido la esperanza y el amor. Adivino será tu cuerpo y sangre, Señor. 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 La mano y el corazón, las ofrendas de tus dones representamos, Señor, por el pan y por el vino, la esperanza y el amor. Tu alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Las espigas y racismo, ya se han hecho vino y paz, los dones que nos dicen, los llevamos a tu altar. Las ofrendas de tus dones representamos, Señor, por el pan y por el vino, la esperanza y el amor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Alivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Nerezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Abriendo nuestro corazón al amor y la misericordia de nuestro Padre Dios, dirijámonos a él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de todos los siglos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dice fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos de parte del Venerable Cabildo Les hacemos la más atenta invitación Mañana lunes día 12 de este mes Tenemos el Rosario del Amor Guadalupano A las 7 como siempre Mañana día 12 a las 7 de la noche En el Bautisterio Y también este miércoles continuamos con las clases Del Acontecimiento Guadalupano Miércoles de 5 a 7 en Capuchines Aquí exactamente en la parroquia Septiembre, Octubre y Noviembre Ojalá nos acompañe Que Dios los bendiga Hermanos Queremos comunicarles Que están disponibles los nichos Para depósito de cenizas En el columbario de Plaza Mariana Por lo que quienes quieran adquirir un nicho Pueden pasar a la misma Plaza Mariana Enfrente de la Basílica Del otro lado del atrio Y conocer también el lugar Donde podrían reposar sus seres queridos A los pies de Santa María de Guadalupe Y junto a la imagen y reliquia De San Juan Pablo II Gracias El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La alegría del Señor sea nuestra fortaleza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que pasen todos un muy buen domingo Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.